Hola, bienvenidos a Sin Filtro temporada 2, estamos de estreno con todos ustedes, agradecidos allí por la sintonía durante los primeros episodios, estamos de vuelta con nueva imagen, allí vieron en la intro parte del gran trabajo que hizo mi buen amigo Nelson Tiapa, sigan su trabajo en Instagram, arroba Nelson Tiapa, es espectacular como diseñador, y nosotros como estamos en octubre, época de béisbol, nos vinimos al parque de la ciudad universitaria para hablar con un pelotero con experiencia en grandes ligas, una historia bastante particular, pero que ustedes seguramente no van a conocer todas las cosas que nos reveló por acá, completamente Sin Filtro, arrancando la temporada número 2. Mira, en esta segunda temporada de Sin Filtro, como estamos en octubre en medio de béisbol, queríamos aprovechar la oportunidad de hablar con una de las grandes figuras en el último tiempo del béisbol venezolano, la gente siempre pregunta por el Guti, nos estilamos aquí en el programa, pese a dedicarme al deporte, a entrevistar a deportistas, pero en tu caso, obviamente que llama muchísimo la atención, Guti, ¿puede ser Guti? Sí, claro, como no hace que me llamara. Guti, porque de verdad que si hay alguien perseverante en este negocio eres tú, ¿no? De verdad que tantas trabas en el camino y aquí estás uniformado una vez más con el equipo de tus amores y regresando al béisbol, que es un fresquito ahí en el pecho. Sí, exactamente, fíjate que bueno, durante toda mi carrera yo he tenido muchos contratiempos, ya todo el mundo lo sabe, eso es algo que es noticia, pero siempre me he mantenido fuerte mentalmente, es algo que yo pienso que no solamente es en el trabajo, sino en la vida de cualquier persona, siempre tenemos problemas, lo que tenemos es que saber cómo afrontarlo, a esto le agrego también el apoyo familiar, el apoyo de mi esposa, el apoyo de mis padres, de mi hijo y pues nunca rendirse, yo creo que esa es la meta de cada persona, no rendirse y bueno, continuar a deber. Ahora, Frank, estando en tu casa, hablando con infinidad de doctores, llegó ese momento de decir, oye, en la intimidad, ¿y qué hago yo ahora? Sí, bueno, obviamente eso te pasa por la mente, tú me entiendes, uno, ya yo tengo bastante tiempo en este negocio y llega un punto donde ya tú tienes que empezar a tomar ese tipo de decisión, a pensar que vas a hacer luego que pues termines de jugar béisbol. No sé si una percepción mía, el regreso con Los Ángeles fue hace poco, quizás es con más emoción que el primer llamado, ¿puede ser? Fíjate que sí, porque es algo, yo recuerdo que cuando yo firmé con el equipo de Los Dodgers, fue mi primer equipo, uno siempre tiene esa ilusión de llegar a Grandes Ligas con ese equipo, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo vas entendiendo que es un negocio, luego me cambiaron, tuve con Cleveland, con Ciara y ya al final, bueno, quien dice de mi carrera, pues vuelvo otra vez a Los Dodgers y fue una emoción enorme para mí. Y viéndole la parte positiva a todo este cuento, cuando uno estaba en casa, oye, el disfrutar de la familia, ese momento que, pues creen que la vida del pelotero llega a ser famoso y empezar a viajar, pero no, es rudo, ¿no? Años y años en esto y de repente disfrutar de esas cosas que por el camino se van perdiendo, ¿no? Sí, a veces es complicado, o sea, mucha gente a veces no entiende esa parte, nosotros pues tenemos que estar mucho tiempo fuera, regresamos por corto tiempo con la familia, compartimos, luego nos volvemos a ir y bueno, estamos casi que toda la temporada en lo mismo. ¿Qué pasa? Todos, seguro que nos ven, uno está en la casa con tanto rollo el trabajo, bueno, vamos a desconectar el trabajo, pero en tu casa acá se prende el televisor y están jugando pelota y, oye, mire, yo he hecho de tal manera, o mira, a ver qué hizo tal equipo, déjame ver cómo van los play-offs, o la misma época de invierno, ves cómo van los leones ahí pegados a la computadora. Sí, bueno, muchas veces me pasó, muchos años me pasó eso, que apenas comenzaba la temporada aquí siempre veía los juegos por internet, escribía a los muchachos dándoles apoyo y todo eso, e inclusive, bueno, en la temporada en Gran Liga uno, ya que no jugué el año pasado, también veía los juegos en la televisión y por más que sea uno le afecta, porque sabes que, bueno, que uno quisiera estar allí, pero bueno, por diferentes motivos no se pudo. Y, pero nada, yo creo que ese año, este año que pasó, me dio también un poco de motivación a intentarlo una vez más. Mira, tú sabes que Hugh Jackman, Wolverine, de las películas estas que están famosas de los superhéroes, decía que él estaba obstinado de hacer el personaje, porque bueno, cada vez que venía, tenía que ponerse, tú sabes, en forma, aquí, lugo, y era un trabajo importante. En tu caso, en el caso del pelotero, oye, estar inactivo no es juego, ¿no? Poner ese tono y, sobre todo, con la responsabilidad que llevar esa camiseta no es fácil. Sí, lo que pasa es que muchas veces la gente tiene una perspectiva de que tienes un año sin hacer nada y estás en tu casa. Estás tirado en el sofá. Exactamente, piensas que estás tirado en el sofá. En mi caso, pues, obviamente no fue así, yo tuve que, todo el año estuve entrenando, sabes, yo todo el año estuve tomando prácticas de bateo, soltando el brazo. 500 mil parques en grandes ligas, menor y lo que se pueda llamar, has estado, pero estar aquí en el parque y que la gente te grita, a veces barbaridades, pero este saborcito de Venezuela, claro que, claro que valía la pena este regreso. No, claro que sí, siempre vale la pena venir a Venezuela. Yo siempre lo he dicho, los fanáticos de aquí son muy diferentes a los de Estados Unidos, ya son un poco más tranquilos, aquí son un poco más, tienen más adrenalina, más eufóricos a la hora del juego. En esta época, ¿cómo está con el tema de las redes sociales? Oye, fíjate que, bueno, ahora mismo, bueno, tengo Instagram, es lo único que tengo y de verdad que ha sido, bueno, me escriben tantas cosas que, bueno, imagínate. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, por la candela, señores, Franklin Gutiérrez voló la cerca por Letfield. Me encanta verte uniformado aquí porque eres una de esas figuras que va a llamar a la gente a venir a ver hoy en una Venezuela complicada por estos días, pero que cuando llega octubre uno trata de olvidar todo eso y apoyarlos a ustedes, que le ponen todo acá. Es un trabajo y el mejor de los éxitos y seguramente vamos a volver a hablar, pero en otro parque allá en el norte. Seguramente, mi hermano, de verdad es entendible todo lo que está pasando en el país, pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo aquí y esperemos dar un buen espectáculo. Bien, ingresa a nuestro nuevo canal de YouTube para que vean estas y todas las entrevistas que colgamos en Sin Filtro, la invitación para la próxima semana.